Música Días sin dormir, cruzábamos los ríos a nado Sonaban las canciones al mango, era el amor Ruta sin un fin, filmábamos ciudades gigantes Bajábamos estrellas de Marte, era el amor Y hoy estás abrillantada, son las luces en tu cara Fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama Y dame, 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 pema Debes darme todo lo que quieras a mi sueño de más Una caravana alucinada nos viene a saludar Ríes, al fin, bebíamos la luz de la luna, bailando como vos, no hay ninguna, es el amor. Frutas sin un fin, filmábamos ciudades gigantes, bajábamos estrellas de Marte, es el amor. Y hoy estás abrillantada, solo en luces en tu cara, fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que ama. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada, nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada, nos viene a saludar. Hay un viento incesante cruzando los campos de felicidad. Es un eco constante de un río parlante que llega hasta vos, hasta mí. Dame, 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 dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada, nos viene a saludar. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada, nos viene a saludar. Dame, dame, dame todo lo que quieras, dame todo lo que quieras, dame todo lo que quieras. ¡Gracias!